¡Yey! Aquí Kizzy Proch, bienvenido de nuevo a tu tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión te voy a enseñar cómo exportar de manera rápida y sencilla fotogramas en formato PNG de tus clips de vídeo desde Premiere. Lo primero que tienes que hacer es buscar con el cursor del reproductor el momento en el que quieres exportar el fotograma, por ejemplo, este momento de aquí. Sin reproducir el vídeo, nos vamos a ir a los iconos que tenemos debajo del reproductor, que son estos de aquí. Vamos a buscar el icono de una cámara fotográfica que se llama Exportar Fotograma. Si no te aparece, te puedes ir al icono del más y se te abrirá un menú de iconos, que son los botones que puedes añadir debajo del reproductor. Para añadir uno de estos botones, solamente tienes que mantenerlo pulsado y arrastrarlo con el resto de iconos. Una vez tengas añadido el botón de la cámara a tu menú, lo vamos a probar. Pulsamos encima del botón y se nos abrirá una ventana en el que podemos darle un nombre a esta imagen, a esta captura, el formato que queremos escoger, en este caso el PNG, que es el que da mayor calidad, y la ruta de acceso de serie será el escritorio. Y le damos a aceptar. Y de esta manera se nos guarda la imagen del fotograma en nuestro escritorio. Y aquí finalizo el tutorial, espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.